¡Hola! De nuevo estamos aquí en mi canal. Bueno, hoy quería proponernos un ejercicio que creo que es divertido y es un poco lioso, pero bueno, espero que os guste. Primero vamos a hablar un poco del estacato. El estacato, o destacado en español, en castellano, es un golpe de arco que consiste, digamos, en cortar el sonido, básicamente. Es el efecto que vamos a producir. Entonces, si estamos tocando el caché, o mejor, en este modo, el destacado sería parar el arco súbitamente. Esto es a cámara lenta, ¿vale? Entonces, digamos, con más velocidad, es este el efecto. ¿Cómo realizarlo? Con la herencia que traemos normalmente, lo único que vamos a hacer es aplicar de repente todo el peso posible de nuestro brazo, a través de la mano, en el arco y después a las cuerdas. Muy súbitamente. De alguna manera, es como atrapar el arco también, ¿eh? Es como que estamos tocando bien, lo atrapamos. Atrapamos el arco, fíjate. Atrapamos el arco. Entonces, lo que es muy importante en el estacato, es que una vez que hemos atrapado el arco, mostramos bien la nueva dirección, en este caso arco arriba. Es decir, estamos así en la llegada, en la parada, digamos, y ahora mostramos la nueva dirección. Ahora mostramos la nueva dirección Ahora mostramos la nueva dirección La nueva dirección Este es el staccato Si, bien Podéis practicarlo con cuerdas al aire De cualquier manera Con una escala bien fenomenal Como estaba haciendo yo ahora Os voy a proponer un ejercicio de coordinación Es un ejercicio un poco lioso A mi depende del día me sale o no me sale Consiste en los espacios que producimos al hacer el staccato Empezar a decir la secuencia de números 1, 2, 3, 4, etc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y aquí diríamos 1 otra vez Porque empezamos una nueva octava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, si volviéramos Si volviéramos a repetar, perdón De nuevo el ejercicio Perdón, estando un poco respirado Como veis es un ejercicio bastante divertido A mi me lo parece por lo menos No empecéis tan rápido porque os vais a liar Parece más fácil de lo que realmente es 1, 2, mi consejo Siempre corremos 3, 4, 5, 6, 7, 1, etc Bien Otra manera de hacer este mismo ejercicio O una variante Sería entonar los números que vamos diciendo Es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquí voy a invertir una octava Porque estoy cascado de la O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, inversión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, inversión Podéis ir practicando Los recomiendo con metrónomo E ir incrementando la velocidad Es bastante lioso Y después podéis Si veis que domináis el ejercicio realmente Yo digo que hasta realmente dominarlo Yo no lo domino Lo toco más o menos Cuando le empiezo a incrementar la velocidad Me vuelvo loco Pero podéis hacer variantes Empezar a hacer impares con pares 1, 1, perdón 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 Etcétera Como veis Puede complicarse la cosa muchísimo Y nada Este es el vídeo de hoy Como veis Un ejercicio quizá un poco diferente A los que estáis habituados Y nada Yo os propongo Que os inventéis ejercicios De todo tipo Es más divertido Practicar el staccato Bueno Se puede practicar Digamos independientemente Como hablábamos al principio del vídeo Pero después Para no entrar en una rutina Pues con ejercicios de este tipo Que además ejercitáis mucho Pues la disociación de elementos En vuestro cerebro Y bueno Y de paso Pues es entretenido Pues nada Este es el vídeo de hoy Espero que os guste Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Que no sé de qué hablaré Pero hablaré de algún Especto del cheno De su técnica Y o O no sé A ver Tengo varias ideas Espero Os espero en un próximo vídeo Venga Gracias Chao ¡Gracias! ¡Gracias!